Música ¿Me lo traen? Miren Este es un... Ya, tienes que advertir esto Es un coleóptero Es un insecto La palabra insecto en latín significa ¿Quieres una gotita? En secciones O sea, es cabeza, tórax y abdomen Insecto En griego se dice entomo Por eso se llama la ciencia que estudia los insectos Se llama entomología Este animal Es un ciervo volante También le llaman rinocerontes Dependiendo de la estructura que tiene aquí en la parte frontal Las partes protectoras de las alas se llaman elitros Y son queratinas, porque tiene queratina Entonces, estos animalitos tienen seis patas Y es una de las cualidades de los insectos Tienen seis patas Son hexápodes Este es un precioso insecto Bellísimo Muy grande Medir unos cinco o seis centímetros Precioso Gracias Gracias